Bueno chicos pues ha llegado el momento de hablar de las mejores recomendaciones de esta semana y en esta ocasión pues tenemos unas cuantas muy interesantes pues si esta semana es Semana Vísperas de Toti y tenemos chollos bastante buenos y bajones de precio bastante buenos. Si queréis que os siga atrayendo esta serie pues ya sabéis apoyarla con un me gusta y suscribiros activando la campanita solo os pido eso y ponerme en comentarios si ya habéis probado alguna de las cartas que vamos a comentar a continuación. Os aviso que son cartazas así que muy atentos por cierto como os he prometido tenéis la guía exclusiva y escrita en el telegram si quieres verla de forma gratuita te puedes unir en primera línea de descripción tienes ahí muchos tips de mucha utilidad para el evento de los Toti así que échale un vistazo porque te puedo ayudar para que tú en el evento de los Toti triunfes quieres triunfar en el evento de los Toti echa un vistazo a la guía escrita que he publicado porque no tiene pérdida. Si necesitas monedas en cuestión de segundos estás de suerte porque en IG Vault hay un 30% de descuento más un 6% de descuento adicional si usas mi código NICO. ¿Qué tienes dudas? En la descripción hay un tutorial. Y empezamos este top con Shorlot una carta muy reciente y es que en su día cuando salió la versión de 84 ya era muy buena carta pues ahora tenemos una versión mejorada de 87 de media de este Shorlot. Claro, ¿qué carencias tiene este Shorlot? Pues básicamente la agilidad y el equilibrio no tiene mucho por desgracia pero por lo demás está bastante bien porque tiene un tiro bastante potente. De verdad, un monstruo tirando. Tiene un regate... a ver, pone 91 pero realmente no se siente que tiene 91 regate. Las cosas como son no se siente con un regate muy tocho porque es un poquillo tronquillo en ese sentido. Pero por lo demás está bastante bien porque es un toro ya que tiene mucha fuerza, tiene 99 de cabeceo. La verdad que es una carta muy interesante al precio que está, que está a precio de media. Por probarlo pues no pasa nada. Tienes una Liga Santander, pues échale una oportunidad a este Shorlot. Vamos con otro y es que yo creo que ya es algo mucho mejor incluso. Y es que tenemos aquí un delantero centro que hay poco tiempo para hacerlo así que si estás a tiempo puedes hacerlo aún. Este caduca el día 18 y estamos todavía al día 17 así que hay tiempo. Si estás a tiempo puedes hacértelo todavía. Y es que por solo 46.000 monedas pues tenemos una cartaza. Delantero centro, 5 esquís, 4 piernas malas, sería, tiene buen tiro, se nos potencia mucho el ritmo, se nos potencia también el pase, se nos potencia el regate. Recomiendo ponerle motor para que se le potencie el regate, si no se sentiría muy tronco. Es otro de esos delanteros que tienen mucha fuerza, mucho cabeceo. Es como Shorlot pero yo creo que es una versión mejorada. Yo creo que es una versión mejorada. Pero bueno, por 46.000 monedas pues es una cartaza bastante decente. Y además, lo mejor de todo, si gana el Milan, sube a 88 de media. Se vuelve ya una carta de 88 de media. Es decir que puede tener 88 de tiro como mínimo. Vamos con otro chicos y tenemos aquí a Radu. Este ha salido reciente y es un central de la serie A. Hemos enseñado ya a Origi. Pues mira, aquí tienes un central también top para darle química. Tenemos aquí a Radu y se nos queda una carta muy buena, con mucho ritmo, con mucha defensa, muy equilibrada. Y la verdad, con sombra, pues como a todos los centrales, se nos queda ya una cartaza. 30.000 monedas está a precio de media, casi a precio de media. Así que 30.000 monedas por este Radu yo creo que no está mal. Y tenéis hasta el día 23. Es decir que tenéis, anda que no tenéis días para haceros este Radu. Hay bastante tiempo. Tenemos aquí otro y es Payois. Aquí lo tenemos, Payois, Payois, como queráis llamarlo. Una carta muy infravalorada. Tiene 84 de media, pero es que no se siente como una carta 84. Tan solo poniéndole sombra, marca aquí 93 de media FUTBIN. O sea, tenemos aquí un monstruo por 14.000 monedas. Por solo 14.000 monedas tenemos un monstruo. Central, francés, la Ligue 1. Carta especial, carta FUTCENTURION, alto en defensa. Si es que lo tiene todo. Yo no sé qué tiene esta carta para que solo valga 14.000 monedas. Pero es que realmente, este tío se llama Kimpembe y está en la Premier. Bueno, Kimpembe, Kimpembe mismo vale 400.000 monedas. Este tío vale 14.000. No sé, muy barato. Tenemos aquí un Calabria que es lateral derecho. La Serie A no tiene muchos laterales derechos así caros. Entonces, pues, o a buen precio. Y en este caso, pues, tenemos uno muy bueno del Milan también. Para dar química a ese Origi, pues, está bien. Y por 19.000 monedas se puede conseguir. Lateral derecho, top, con más 90 de ritmo, más 91 de defensa, más 85 de físico. Se nos quedaría con ancla. Una carta bastante buena también que recomiendo echarle un ojo. Y luego tenemos otro que está como lateral derecho. Que como lateral derecho puede funcionar. Pero, también os digo una cosa. No lo recomiendo como lateral derecho. Lo recomiendo reconvertirlo como central. Como in-game, pues, tú pones un central in-game que se pueda usar como lateral derecho. Hay muchas opciones para hacerlo. Se puede hacer con Carlos Alberto. Se puede hacer con un montón de cartas. Entonces, esa carta la pones de lateral y este Kunde de central. Imaginaos. Kunde. Este Kunde de central, madre mía. Para empezar, el de 86 vale 200.000 monedas. Este ya... Solo os digo eso. Que el de 86 vale más. Y este por 50.000 monedas, si te las puedes maquinar para usarlo de central, ojito. Luego tenemos aquí otro que ha bajado por el player pick este de héroe. Y es Joe Cole. Que está a muy buen precio también. También un jugador con cuatro esquís, cuatro piernas malas, premier, se puede usar como MCO, como extremo. Y se nos quedan unas estadísticas de locos. Le ponemos un halcón y se nos queda con un ritmo top, con un tiro bastante top. Un físico también bastante decente. Y el regate, pues, muy buen regate. Y en pase, pues, tampoco tiene mal pase. Entonces, es una carta que se puede usar como MCO. Funciona bastante bien como MCO. Pero, ojo, se puede utilizar incluso delantero centro. No tiene malas estadísticas para ser delantero centro. Entonces, es una carta que se puede utilizar en muchas posiciones. Y está a buen precio. Aquí tenemos otro y es Gendousi. Un clásico, uno que se encuentra en el top MCs. Aquí lo tenemos. Incluso MCDs porque es también defensivo. Tenemos aquí a Gendousi. Cuatro skills. Muy buena carta. Muy buen ritmo. Muy buena defensa. Muy buen físico. 95 estamina. Ojo con eso. 90 potencia de disparo. Y un regate que no está nada mal. 180.000 monedas. Sí, esta carta llegó a costar 70.000 monedas. Pero, bueno. Hay que asumir que esta carta, a día de hoy, no baja de 200.000 monedas. Si ahora la tenemos en 180.000 monedas, no está tan mal. Entonces, pues, bueno. Está bastante bien esta carta. Luego tenemos aquí otro Food Centurion. Azpilicueta, central de la Premier. Pues, bueno. Tenemos un central de la Premier. Lo malo de este Azpilicueta puede ser que no tiene mucha altura. 1,78 m para ser un central. Pero, por lo demás, es un central que se siente ágil. Se siente bastante bien. Tiene alto en defensa. Se nos queda con una defensa muy top. 95 defensa con estilo de química sombra. Un ritmo bastante top. Y, además, en tema de físico, pues tiene agresividad 97. Ojo con eso. Luego, además, tiene buena estamina. Tiene buen pase. Tiene buen regate. No tiene skills. Pero, bueno. Un central para que quieres skills. Y luego, ya por último, tenemos, chicos. Dinatale. 357.000 monedas. Pero, espérate. Que incluso llegaba a costar menos. Este Dinatale llegó a costar 320.000 monedas. Chicos. Si podéis encontrarlo por 320.000 monedas. Este Dinatale. Adelante. Porque, madre mía. Qué cartaza. Qué cartaza. Y, encima, con halcón. Tiene estadísticas de Toti. Más 94 de tiro. Más 96 de tiro. Más 94 de ritmo. Bueno, bueno, bueno. Estadísticas de Toti. Se nos queda este Dinatale. Muy top. Así que, nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo. Estad atentos. Que os iré subiendo más vídeos sobre los Toti. Y, dicho esto. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Que vienen los Toti. A lo mejor vienen este viernes. Atentos al próximo vídeo. Que miércoles tenemos seguramente nuevo vídeo. Hasta la próxima, chicos. Adiós. Un abrazo.